Marilín 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 ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿No me estás viendo que estoy buscando trabajo? ¿Trabajo de qué? No sé, de limpiar platos, de niñera, de limpiar un chup De prostituta, si no hay otra cosa que hacer De prostituta ¿Pero por qué tú siempre te pones mal? Porque tú no me ves como no soy de gato Tú no me ves como no Ya, pero eso no tiene nada que ver Tengo que estar en el nivel de En el nivel de En este nivel de respiro Ya me dio hambre Ay, a mí también ¿Sabes qué? Le voy a hablar a Alicia, que ella nos puede dar algo de comer ¿Quién es Alicia? Alicia, es la chica que trabaja para cocinar aquí en el club Dale, 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 que tengo hambre Sí, yo me veo, a ver si me corté Ok, chiquilla, voy a tocar Ok No puede nadie Tal vez no habrá nadie ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Qué belleza esta casa! ¡Mira las luces! ¡Marily, mira las luces! ¿Cómo fue la hambre? ¡Oh! ¡Ay, yo! Porque llegó la Navidad No sé con mi familia Están con mis padres No tenemos nada igual A veces quisiera A veces quisiera Un placer A veces quisiera que mi padre estuviera aquí conmigo Y que nunca me hubiera abandonado Que mi madre siguiera aquí Y yo no estaría pasando bien Algún día, Marilyna Algún día, Marilyna Algún día, San Luis Sí Porque la vida es tan injusta Oye, seré una persona ¿Pomite tu última boca? ¿Pomite tu boca? ¿Pomite tu boca, Marilyna? ¿Ya no quieres? ¿Pomite la...? ¿Pomite yo nada? Tú siempre dándome ánimo Siempre dándome ánimo Sí Eres la única persona que yo tengo en este mundo Sabes que te quiero mucho Yo también Por eso somos amigas Siempre hay que tener Uy, Dios amigas Aunque no tenga el regalo perfecto que darte En Navidad Tú sabes que mi... Mi regalo más grande que te puedo dar es mi... Mi amistad, mi amistad Gracias ¿Sabes que te adoro con todo mi corazón? Yo también No quiero No quiero Eres atrevida Siempre me haces en Meli Sí, ya tú sabes ¿Por qué? Pero vente, mira, mira esta luz Vamos a mirarla Que... Que... Y algún día Algún día, algún día tal vez que nos... ...en el crío, maniata, parqueando... ¿Pero qué? ¿Tú ves que me haces? ¿Tú ves que me haces? Esa es que... Por favor, vamos a verlo No, también yo lo habíamos hecho ¿Por qué no lo habíamos hecho? ¿Por qué no lo habíamos hecho? ¿Por qué quieras ir ahí? ¿Tú ya no? Sí, yo sé Pero sí Pero tú te vas Sí te voy a llevar ¡Ya! Me adoro Te voy a llevar Gracias por ver el video.